Buenas noches a todos, sábado las 10 y 20 de la noche como me gustan los sábados por la noche, oye, empieza a ser mi día favorito en el último capítulo que la urbana ya arrancó bueno, pues dije que en principio pues ya estaba ya terminado que le quedaban cuatro ajustes a la moto y que bueno, pues hasta hasta aquí estaba el capítulo, Usbarna pero en los comentarios me dijisteis, no, por favor, grábalo hasta el final todo lo que le vayas a hacer, lo que le vayas a poner, aunque sean cuatro cositas pero por favor, grábalo, queremos verlo, bueno pues vamos a grabar hoy el episodio final de la Usbarna le vamos a montar una serie de cosas que ahora os las voy a enseñar no es mucho, pero bueno, como todo el mundo lo ha querido pues vamos a grabarlo ah, se me olvidaba es que entra ¿habéis escuchado? yo soy Ezequiel y esto es ViviMotos Corsair pues buenas noches supongo que será un vídeo sencillo, se complicará como siempre nos iremos a una hora y media de vídeo típico mío, pero bueno os voy a enseñar lo que vamos a montar en la moto no es muy complicado le vamos a montar un escape, un GPR de fibra de carbono precioso ¡buah! porque quieres mejorar la moto y tal un momento así es como vino la moto si os fijáis los anclajes del escape los anclajes son este y este o sea, este tornillo y este tornillo muy bien y entonces bueno, pues entonces os voy a decir yo mira se cayeron con la moto ¿quién? no lo sé ¿el que te vendió la moto Ezequiel? no lo sé se cayeron rompieron el escape rompieron el silencioso ¡hostia! pues vamos a pedir una en Usbarna ¿cuánto vale un silencioso en Usbarna? pues para que te pidan 400, 500 pero que dices loco bueno os puedo decir os puedo decir que los escapes originales valen un riñón un riñón de memoria y lo digo porque como peditamos motos y trabajamos con los seguros pues tenemos que pedir precios el escape original de la Kawasaki Z800 cuesta 1000 euros ¡ah! pero si una Krapobi vale menos el escape original de una Z800 vale 1000 euros pues si tú llamas a Gusbarna y le pides este tramo igual te dicen 500 porque no es completo pero es el tramo este ¡ah! ¿cómo me voy a gastar 500 euros hermano? escúchame buscamos por Guayapop 1 vale aparece este ¡hostia! que no engancha no pasa nada le cortamos al tuyo hermano le cortamos al tuyo este tramo lo soldamos aquí lo soldamos ya lo tenemos soldado entonces ya te engancha aquí no engancha del todo bien ¡hostia! pero es que ahora se queda más largo es que no tal mira es que los anclajes en vez de estar ahí y ahí se han quedado aquí aquí no pasa nada hermano le ponemos una barrita aquí lo atornillamos le hacemos dos bujeros y le montamos el escape ¡mira qué bonito queda! ¡ay qué bonito! y nos ha puesto 50 auricos yo yo no puedo con estas cosas lo siento mucho ¿se puede acoplar un escape a una moto? sí se puede acoplar un escape a una moto pero así no esto es una puta chapuza o sea hacerle esto meterle aquí una soldadura ponerle esto aquí mirar dónde está el intermitente que tiene el escape incluso por encima del intermitente yo no sé si en la ITV esto pasaría ITV o no porque es que yo creo que este intermitente no se ve entonces ¿pasa ITV? pues no lo sé total como el colector de escape de la moto es el original y está en perfecto estado solo necesito el tramo final pues para ponerle uno de marca Usbarna pues le pongo un GPR de fibra de carbono precioso no pesa una mierda muy bonito homologado para no tener problemas le vamos a montar ruedas recordáis que dije que dije que le íbamos a poner en estas llantas unas ruedas que fuesen ni taco extremo ni supermotor lógicamente quería algo tipo de ir track bueno pues he encontrado estas que son las Pirelli las RS unas ruedas de la hostia en este tema estoy muy cabreado en este tema estoy muy cabreado en el tema de las ruedas veréis si habéis ido recientemente a vuestra a vuestro taller a vuestra tienda de motos habitual y habéis ido a pedir precio de ruedas han subido han subido pero una barbaridad pero una hostia espectacular estas ruedas a mí a mí a mi precio no al tuyo a mi precio me han costado 310 euros la pareja ahora tengo que montarlas que yo te cobraría mano de obra de montaje 310 es que la guerra de Ucrania de tal mira yo ya estoy cansado de esto de verdad yo ya estoy cansado ya vamos a alargar el vídeo veis yo ya estoy cansado de que vayas al Mercadona y que la guerra hace que ahora tu mujer con 80 euros antes llenaba el carrito ahora con 80 euros compra 3 cosas es que el gas ha subido es que las ruedas han subido es que oiga vamos a ver señores políticos de mierda que los que habéis decidido ponerle una sanción o sanciones a Rusia sois los que cobráis 100.000 pavos al mes que vais a las reuniones de la Unión Europea en aviones privados que tenéis todo pagado que cobráis 100.000 pavos con todas las comidas con todo pagado pero los curritos los que estamos abajo que os hemos votado a vosotros para que vayáis allí somos los que estamos pagando las guerras los estos los tal chicos había que ponerle sanción a Rusia no podíais sentaros a negociar con Ucrania y con Rusia es que no se quieren sentar juntos pues siéntate con Ucrania y luego siéntate con Rusia y luego vuelva a Ucrania y luego vuelva a Rusia que para eso os pagamos un riñón pero no os pongáis a castigar a la peña a vosotros como justicieros y ahora nosotros los llanos los de abajo estamos jodidos pagando ruedas que antes costaban 200 pavos a 300 y pico y la gasolina a 2 pavos y el Mercadona a hostia y media un trozo pan con esto estoy cabreado con esto estoy cabreado en fin seguimos con la moto le voy a poner dos espejos símil de fibra de carbono ah pero si con la moto vas a pisar el campo no le pongas espejos tal no sé qué mira a mí me gusta mirar para atrás a mí me gusta saber si se me ha caído algo a mí me gusta saber si viene alguien a mí me gusta y un espejo vale 15, 20, 25 euros si algún día me caigo y rompo uno pues no es el fin del mundo pero a mí me gusta mirar para atrás además no siempre estás metido en el campo hay veces que entre este trozo y aquel haces 8 kilómetros por carretera pues a mí me gusta mirar para atrás que yo ya tengo una edad y a mí ya me gusta ir bien así que le voy a poner espejos pero vamos a hacerle una cosita a la moto porque la moto va preparada para rosca de 8 correcto rosca de 8 y los espejos son de 6 así que vamos a hacer un helicoil mucha gente sabe lo que es pero para los que no lo sepáis vamos a hacer un helicoil y lo vamos a montar luego vamos a ponerle un plato más grande y rojo porque queda muy bonito en una moto como una urbana queda rojo pero es que le voy a poner la cadena roja pero además una XS con retenes o sea es una cadena roja reforzada y con retenes o sea lo más top 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 bien le voy a poner un manillar rojo le voy a poner unas alzas de manillar porque me gusta yo soy muy alto y me gusta que la moto vaya el manillar un poquito más alto porque se me hace cómodo le voy a poner unos paramanos porque me gustan le voy a poner unos puños nuevos negros y rojos tipo Usbarna le voy a poner una matrícula nueva de las pequeñitas porque en las motos de campo está permitido y le voy a poner las cámaras lo que va dentro la voy a poner nueva a ver las no todas repito no todas pero para que lo sepáis las motos que tienen las llantas de radios la mayoría no todas pero la mayoría llevan dentro una cámara las llantas que son macizas las que no son de radios no veo ninguna aquí ahora las que no son de radios son tubles o sea son las que no llevan cámara vale entonces esta lleva cámara y yo le voy a poner cámaras pero si las tuyas están bien mirad os voy a decir una cosa el 95% o más de la gente que viene aquí a mi taller a hacerle cosas a la moto todos fijate lo que estoy diciendo el 95% o más empieza la preparación al revés siempre empiezan la preparación al revés que la moto que la moto corra quiero potencia muy bien ruedas no quieres frenos más potentes no quieres y mejores suspensiones no quieres que corra mira esto es fácil un piloto de puta madre un tío muy bueno que pilota muy bien con una moto que corre un huevo y frena muy mal hace peor tiempo que tú que eres peor piloto pero con una moto que frena bien fíjate que fácil te lo he puesto tú necesitas unos buenos frenos en tu moto pero es que además eso es un circuito lo que te he dicho pero es que en la vida real si la moto no frena lo vas a parar tú con tu cabeza con tu hombro con tu brazo con tu vida y la gente viene a un variador un embrague un filtro de aire un escape un tal y la gente se le olvida unas ruedas buenas bueno unas cámaras ¿qué valen unas cámaras? pues a lo mejor esas cámaras cuestan 50 o 60 euros pero tú te imaginas que yo voy ahora me pongo esto es una moto que es un pepino yo me pongo a hacer el imbécil y voy por ahí en una curva un poquito cruzado a 70 por hora y me estalla una cámara que igual tiene 6, 7 años pero si funciona bien ya pero estalla explota el que se pega el carajazo soy yo pues le voy a poner cámaras nuevas aunque estas estén bien las cámaras las pongo nuevas ruedas nuevas los frenos nuevos ya me habéis visto en todos mis vídeos que le pongo pastillas de frenos nuevas a mis motos líquido de frenos ruedas nuevas discos de frenos en la BMW os acordáis le puse discos de frenos hay que empezar por ahí las preparaciones no con embragues escapes no, se empieza por el otro lado lo habéis visto en mis vídeos lo hago yo pero yo no le digo nunca nada a la gente porque cada uno decide lo que quiere hacer con su moto con su vida y con sus historias pero yo si me habéis visto y me seguís habéis visto que siempre empiezo mis motos antes de preparar motores empiezo por ponerle ruedas pastillas de frenos el motul el RBF 660 es líquido de frenos voy por ahí siempre más que con los caballos entonces vamos a a ponerle las cositas a la moto vamos a empezar a ver quería comentar y quería comentar lo del disco quería poner un disco más grande que el que lleva la moto ahora mismo de hecho más grande no bastante más grande y por qué Ezequiel bueno siempre que tengáis la duda en las motos siempre 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 recordar las bicis la bici de montaña cuando tú en la bici de montaña le pones el plato pequeño y el piñón grande acelera muy rápido pero corre muy lento ya pero es que me subo una cuesta así porque no hago fuerza porque subo sí despacito pero subo ya cuando le ponías el plato grande y el piñón pequeño hacía mucha fuerza ibas muy lento pero corrías un montón en una moto es exactamente igual gemelo tú quieres mucha velocidad punta ponle el piñón pequeño en las motos se llama plato pero ponle el pequeño se lo pones más pequeño o el piñón que en la bici es el plato o el piñón más grande que quieres meterte por el campo que es lo que yo la intención que tengo con esta moto me quiero meter por el campo por el campo hay veces que vas en una marcha normal y de repente te metes en una arena blanda porque te viene de golpe y bajar una marcha a veces no te da tiempo y lo que quieres es darle al gas y que la moto salga aunque la moto luego en vez de correr ¿por qué corre una moto de estas? no lo sé 140, 150 a mí me da igual que corra 120 me sobra porque por el campo no vas a ir a 120 supongo que correrá más pero bueno que es un ejemplo pues si consigo que al darle al gas la moto tenga mucha más chicha mejor entonces le voy a mantener el piñón que lleva pero le voy a ampliar el plato voy a hacer que la moto tenga mucha más fuerza aunque pierda velocidad porque lo que quiero es darle al gas y que la moto salga como un disparo así que recordar cuando queráis modificar vuestro kit de arrastre en la moto porque no le queréis poner el mismo que lleva de serie cuando vayáis al taller a explicar lo que queréis siempre pensar en la bici es exactamente igual así que eso va por un lado y y mira pues igual ya que está la moto así tal cual voy a empezar por la rueda trasera la voy a sacar fuera voy a cambiarle el plato voy a cambiarle la rueda venga me pongo con esto que es fácil y empezamos por ahí ya había dicho de empezar por la rueda pero mira me molesta tanto a la vista lo del escape que estoy deseando quitarlo de aquí ni muelles ni nada pum 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 ala arreando lleva tuercas detrás o ni bueno espera he visto una tuerca con creo que lleva dos tuercas voy a coger una llave podría mientras que voy a por las llaves y estas cosas corto el vídeo pero mira lo quiero hacer así como si estuviésemos aquí todos en el taller tú estás ahí en tu casa viendo lo que yo hago pero yo estoy aquí con vosotros y aunque estéis ahí detrás de la pantalla pero como si estuviese con gente así que no voy a estar cortando aunque lo alarguemos vamos a echarnos una noche de motos hijo de su madre el que puso esto el que puso esto si se cae por ahí con la moto y se da un talegazo no vamos a perder nada aquí lleva 14 tuercas lleva dos tuercas flipas en vez de una le ponemos dos mira una dos tuercas por si falla una me estaba deseando quitar esto de verdad será un escape original lo que tú quieras se me ha caído una tuerca por ahí o un tornillo o un algo esto esto es algo que me supera cuando se me cae algo lo quiero encontrar a ver vamos a presentar el escape solo presentar vamos a ver si hay que acoplar o si tenemos que ponerle porque ahí viene con un mira 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 que maravilla mira que maravilla al pelo que le pongo ahora su beso aquí maravilloso tiene aquí un tubito parece un adaptador perdonadme que esté fuera de la cámara he venido a cogerlo a ver solo por hacer la prueba por si lo puedo hacer que quede como más a ver ah pues igual si 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 ah si 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 esto casi que mejor lo ponemos fuera un martillito de goma me va a hacer falta hay que ponerlo bien porque no lo puedo dejar así pero es que fíjate es que lo dejo así de mal y ya está mejor ya no le pega aquí arriba mira mira que bonito encima no pesa una mierda pero bueno este tramo de aquí tiene que entrar dentro voy a buscar un taco de goma de goma digo de madera con un martillito para darle unos golpecitos y meterlo dentro ahora si que voy a cortar porque no están por el patio los tacos de madera y esas cosas no no me jodas Ezequiel ahora nos vemos no que queremos verlo pues mira pues es verdad también es verdad coño le busco un taco de goma me lo voy a meter así entre las piernas ha entrado bastante un pelín más en ese lado si pudiese meterlo un poquito coño al revés si pudiese meterlo un poquito más mejor no seáis ceporros y le vayáis a dar con un martillo nunca a esto porque lo dobláis y la liáis así que buscáis un taquito de goma como en este caso yo ni apoyáis el escape en el suelo ahora sí que ha entrado mucho más ahí, ahí, ahí ahí me gusta más ya es mínimo pero tiene que tener su superficie esto lleva una goma con su tornillo una no o sea, lleva si lo quiero coger doble si lo quiero coger doble le pongo una aquí y otra aquí pero la verdad como el escape no pesa nada porque pesa nada con esta aquí esto queda y hasta esta me serviría pero ya queda mucho y queda mejor cogida de aquí atrás hace mucha más fuerza que la de aquí adelante quedaría más bonito aquí quedaría más bonito aquí a ver, el escape no pesa la mierda se puede poner aquí voy a meter esto que hay que meterle la gomita es un momento pero para que no estéis aquí esperando bueno no corto simplemente lo pongo en cámara rápida ahí está lo tenemos viene hasta con su tornillería casquillos viene de todo ah pues mira los tornillos en sí no los trae me trae me trae un cortafuegos porque hay escapes que pegan llamaradas esto elimina eso no creo que me haga falta y viene con unos casquillos y cosas y el muelle el muelle que va o de aquí a aquí o de aquí a aquí porque abajo no tiene el colector así que se le pone el muelle y hay que ponerle un tornillo pero como tornillos tengo yo 10.000 ahí y ahí vamos no se cae no se cae esto vamos no se cae ni para Dios yo creo que va yo creo que a ver si tiene un poquito de forma así que va a ser mejor así a ver si es que no son iguales las dos abrazaderas ojo estoy yo aquí diciendo que lo puedo poner en un lado y en el otro y a lo mejor es que no 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 ahí ahí ojo que maravilla maravilloso voy a por un tornillo ahora vengo bueno ya estoy aquí os quiero enseñar hay dos tipos de tuercas hay tuercas hay mucha gente que lo sabe pero bueno yo siempre hablo como siempre hablo pensando en que hay gente que no lo sabe hay dos tipos de tuercas las que son con freno veis esa gomita que tiene la tuerca y tuercas normales que diferencia hay pues que yo esta que es normal la meto por el tornillo la que tiene freno cuando metes el tornillo y llegas a la goma no puedo seguir se pone dura ¿por qué? porque esa goma empieza a apretar el tornillo ¿con eso qué consigues? pues con eso consigues que no se afloje bueno pero es que si lo aprietas bien ya pero es que hay muchas veces como en un escape que aquí hay mucha vibración imagínate un motor de esto la vibración que produce que con la vibración el tiempo y tal se te puede aflojar y al final se te puede caer solución tuercas con freno y vale lo mismo entonces vamos a intentar coño ahora me he estado acostumbrado hasta quitarla ahí está la tengo ya vamos a ver si calzamos esto en su sitio taladro la propia moto tiene tiene su su rosca pero yo le voy a poner la tuerca con freno por detrás y esto no se cae mira esto está ahí sin apretar todavía pero ahora cuando lo apriete y le ponga el muelle de aquí esto se queda especial así que es que fíjate se me queda el intermitente perfecto no molesta ahora cuando le ponga mira mira que maravilla mira que maravilla bien pegadito no se ve es verdad es una lástima que no se ve lo de GPR pero bueno le pongo la tuerca le pongo el muelle y nos vamos a la rueda va ha llegado el momento de sacar la rueda una de las cosas que más os gustan en los vídeos que lo sé son los consejos cuando os doy consejos cuando los tips esas cositas que os encantan ¿no? ha llegado el momento de sacar la rueda tengo que coger la rueda aguantarla sacarle el eje todo el mundo no es como yo de grande todo el mundo no puede tener la fuerza mejor que puedo tener yo es que a mí me puede costar mucho es que tal bueno necesitas por supuesto calzar la moto bien por un gato bien como sea la rueda la tienes que tener en el aire para quitarla vamos a suponer que eso lo tienes solventado que has podido levantar la moto con tu caja de cerveza con el gato o el coche con una madera debajo como sea o simplemente que tienes caballete central y ahora llega el momento de sacar la rueda pero es que la rueda pesa un montón muy bien yo ahora mismo no tengo aquí al Bibi ni falta que me hace para que me ayude a sacar la rueda bueno me voy a ayudar del taquito de goma de madera con el que antes golpeé la rueda nos vamos a coger un martillito de goma para no dañar el eje yo ya le he quitado la tuerca de aquí porque está porque está tan duro el eje muy sencillo porque por dentro como la moto lleva mucho tiempo parada la moto no ha rodado desde hace mucho todo esto está reseco perdido de ahí que esté tan duro pero bueno da igual porque ahora cuando la saque lo voy a limpiar lo voy a engrasar bien y veréis como luego entra de maravilla pero quiero que veáis esto ok tengo esta rueda ya medio medio voy a hacer un comentario a la vez que voy a mandar un saludo hay un chico que está en un grupo de whatsapp en el que estoy de motos que se llama mm mm l es que acabo de encontrar una cosa que os la voy a enseñar ahora pero bueno voy a terminar lo que estaba diciendo este chico me acuerdo un día que por ahí por un comentario del grupo y tal que quería comprar unas ruedas de segunda mano que había visto que estaba muy bien que iba aquí para allá yo le dije que yo no compraba unas ruedas de segunda mano ni loco ni vamos ni de coña que no pasa nada que para aquí que para allá oye cada uno hace con su vida con su dinero sobre todo lo que quiere veréis voy a quitar esta rueda la rueda está prácticamente nueva pelín cuadradita está por el centro pero muy poquito muy poquito y es un neumático y es un neumático que tiene fecha de coño esto el micrófono me está haciendo cosquillas tiene fecha creo que creo que me ha parecido verde el 2017 o sea si estamos en 5 años 5 años o sea que legalmente legalmente es una rueda que está en fecha que se puede la podría yo hasta vender de segunda mano ya adelanto que ni la vendo ni la quiero si alguien la quiere pasa por Vivimotos que se la voy a regalar este la delantera yo no las quiero y y hablábamos yo le hablaba de que no me fío de que no me fío mira el neumático y es 2017 es que no me fío de está un poquito baja espera de segunda mano que han hecho con este neumático tiene 5 años pero yo sé que en los últimos 2 ha estado parada la moto entre la casa de donde la compré y aquí en Vivimotos lleva 2 años ese neumático ahí parado muerto de hambre y no hacen nada esta es la cámara que llevaba dentro me ha bueno que coño me habéis visto sacarla que cojones voy a estar yo aquí ahora explicando esta es la cámara que lleva dentro esa rueda es una 160 160 160 60 17 no lo digo lo cuento 350 18 esto no es ni de esa rueda es de una más grande qué asco de vida de verdad qué asco de vida qué asco de gente qué asco de gente que hace estas cosas tú imagínate el otro día con la emoción de que arranqué la moto hostia un barrac arrancado qué ilusión qué tal qué no tendré yo de ganas de montarme en esa moto tengo que tener una entiéndeme entiéndeme con todo lo que llevo peleado con esa moto tengo unas ganas de montarme de la hostia ahora yo me subo en esa moto una una 18 en una 17 me pego un carajazo por ahí y me mato porque hubo un listo hubo un listo un chaval un mecánico un quien sea que ha montado una 18 en una 17 en fin voy a quitar los tornillos del plato quito el plato y pongo el otro ahora nos vemos espérate 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 no te corto no te corto quería decir otra cosa quería contar otra cosa porque lo he visto lo he visto aquí a ver dónde coño estoy enfocando aquí miradme el dedo aquí veis que lleva un plomo la rueda he visto en un millón de sitios en internet en facebook en un millón de sitios a mí la rueda trasera me la tienen que equilibrar la trasera se equilibra hombre eso es de primero de mecánica la trasera se equilibra la trasera se equilibra muy bien monto la rueda la equilibro que no me cuesta nada la equilibradora mira está aquí en el suelo la equilibro y dejo la rueda perfecta mira mira no se mueve está equilibrada perfecta y ahora llego la pongo en la moto y hago con una cadena pum y le pongo una cadena a tomar por culo el equilibrio ¿para qué carajo se equilibra una rueda trasera que tenga cadena cadena porque las que tienen el cardan aquí la rueda gira libre esa no tiene una cadena pero porque tiene un cardan aquí pero si llevas una cadena es que yo en mi R6 oh no me van a equilibrar a mí la rueda pues bueno es que llego allí y le formo un pollo al mecánico es un normal si le pones la cadena a la moto a tomar por culo el equilibrio bueno yo lo cuento yo lo explico tú tranquilo que te comes el bocadillo este fin de semana en el bar de los pilotos que en todas las ciudades tenéis una carretera de curvas todo guapa que hay un bar donde todos los pilotos los más marques y los Jorge Lorenzo se comen el bocadillo que vas a encontrarte a uno que dice que tiene un piñón con un diente menos y la moto tiene 40.000 kilómetros pero realmente tiene 30.000 porque claro como tiene un piñón menos la moto de Hacimino es tonto y luego está el que equilibra la rueda trasera no hombre pues bueno ahora me va a equilibrar la rueda estoy grabando ¿no? si me ha dado un tele de decir porque no lo veía y digo llevo aquí un rato hablando y ahora me verás tú es que ya me ha pasado más veces en fin era eso lo que quería decir voy a poner esto ¿dónde está el puto pivote? ahí perfecta ala voy a quitar esto no me dirás que no queda espectacular tengo un problemilla es pequeño es poca cosa al aumentar el diámetro del plato esta pieza que es el guía cadena que va aquí me está tocando ahora aquí porque claro el otro plato iba más o menos por la zona roja y la cadena entraría así recta ahora me entra más por abajo entonces me va a tocar modificarlo un poquito no hay ningún problema porque si veis aquí abajo ¿veis? por aquí está abierto entonces si le abro aquí arriba la cadena pasará por ahí esta parte está cerrada o sea la cadena entrará bien pero tengo que quitarle esta parte de aquí arriba con las radiales ping ping a tomar viento ¿sabes? y ya entra a su sitio perfectamente lo voy a dejar ahí para luego ahora mismo porque cuando vaya a poner la cadena ya lo haré me voy a poner ahora con la rueda delantera y así lo que es el tema ruedas lo tengo finiquitado perdón perdón que es que cada vez que corto la cámara digo coño si iba a decir no sé qué no he cometido ningún error simplemente que la cabeza a veces no me da para todo y se me ha olvidado pedir las pastillas de frenos bueno es sábado por la noche mañana no voy a salir con esta moto a ningún lado así que el lunes las pido si de grosores también sí de grosores también y el bocado que tiene también está bien oxidadísimas ¿qué son? parecen Brembo sí Brembo Brembo edición es el modelo modelo podrida Brembo podridas y le falta un trozo de lo que te digo lo que te he dicho hace un momento que con la ilusión os vais a pegar vueltas con la moto porque habéis visto que tenía una cámara de 18 en una 17 las pastillas de frenos están podridas y le faltan trozos lo he dicho no las voy a poner porque yo el lunes tengo aquí las nuevas y ponerlas es un segundo o sea que se quedan sin poner pero está sin apretar no roza en ningún lado ¿no? no está sin apretar porque al ponerle la cadena tendré que ponerla más para atrás está todavía la rueda está suelta pero bueno vamos con la rueda delantera va ¿qué es equilibrar un neumático? joder Daniel anda que vas a decir algo muy difícil bueno yo lo voy a explicar a mí me gusta explicarlo equilibrar un neumático es que el neumático pese igual aquí que aquí un neumático no perdón una rueda completa con llantas con radios que el neumático pese igual aquí que aquí que aquí que aquí porque si tiene un punto que pesa más cada vez que ese punto y la moto entonces ¿cómo se equilibra un neumático? bueno en una máquina de estas que el neumático gira libremente el neumático va a volver para otro suave si yo suelto el neumático el neumático la parte que más pesa del neumático se va a ir abajo la que menos pesa se va a quedar arriba bueno el neumático se me ha quedado aquí parado yo voy a hacer aquí un puntito teóricamente esta es la parte que menos pesa hasta el punto de que si yo lo pongo ahora sí esa parte debería de venirse para arriba lo veis este es el punto y se me queda ahí ¿cómo corregimos eso? con peso lógicamente entonces tenemos plomos vamos a limpiar muy bien el neumático para que aquí perdón me voy del plano pero como llevo el micrófono puesto me escucháis limpiamos el neumático para que los plomos peguen bien entonces un poquito de limpia frenos y aquí en esta zona que es la que menos pesa ¿cuánto peso hay que ponerle? coño lo he borrado hasta el punto creo que era por aquí ¿eh? sí ahí ¿cuánto peso hay que ponerle? bueno pues hay que ponerle todo el necesario hasta que quede igualado pero a ojo de buen cubero el mecánico en este caso viendo que poniéndolo allí la velocidad a la que viene tú ya ves si le falta mucho o le falta poco yo calculo que a esta rueda le pueden faltar unos 20 gramos porque no viene muy rápido viene despacito 20 gramos es una mierda así que le voy a poner 15 ¿por qué? porque siempre estamos a tiempo de ir subiéndole poquito a poco si me paso me paso entonces nos vamos aquí a la zona que he limpiado que he dejado perfecta y le vamos a plantar 15 gramos ¿y ahora qué hacemos? tenemos aquí la zona que menos pesa y la vamos a dejar aquí se supone que se tiene que ir para arriba está quieta la ponemos al otro lado que desde aquí antes se iba para arriba está quieta veis que allí aquí o abajo la pongo abajo está quieta ahora está completamente equilibrada de hecho 20 me he quedado en 15 en este caso siempre hay que ir de menos a más he aceptado la primera la experiencia y la suerte también coño que no siempre soy tan bueno también tengo suerte ahora vamos a montarla de estas veces que es una maravilla que pones la cadena y no hay que cortarla porque ya ha llegado perfecta muy bien no la he remachado todavía como veis tengo aquí el remache sin poner simplemente lo he puesto para que no se me escape la cadena por aquí la cadena entra muy bien pero por aquí va muy forzada por aquí roza digamos así que lo dicho le voy a cortar este tramo para liberarle esa parte y luego que la cadena pueda ir por su guía cadena perfectamente así que voy a coger la radial y le voy a pegar un cortecito ahí abajo en un momentito y lo dejo eso perfecto para que la cadena escucha la moto no me fastidies espérate que lo mire yo tengo aquí la cámara me está quedando espectacular o sea me parece precioso el rollete este de las ruedas un toque la cadena roja plato rojo con el negro que queda perfecto estoy muy contento estoy muy contento iba a cortar como siempre tengo que decir que mirad es laguna menos 20 ahí es laguna menos 20 y sábado ya empieza a haber borrachetes por la calle para un lado iba otro yo soy más feliz estando aquí dentro la verdad pero es que hay un montón de peña porque no sé si se oirá no lo sé pero de vez en cuando pasa el típico grupo de chavales o chavalas por ahí pegando voces que van todos cocidos van bonicos en fin bueno cada uno cada loco con su tema ¿vale? venga voy a tunear no he calculado yo esto Houston Houston esta separación de Usbarna no me sirve no lo había pensado no lo había pensado claro no puedo ponerlo porque esta torreta es Usbarna no es una genérica mmm 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 que ni de coña ni de coña o si a ver levantarlo no o sea levantarlo ya puedo adelantar que ni de coña creo que tampoco me llega esto que va que va vaya vaya me llega ni llegó que va ni de coña mmm mmm para que veáis que los vídeos no son perfectos que todo eso que veis por internet todo maravilloso todo súper bien pues no me sirven estas torretas no sirven este manillar no sirve al menos de momento porque la separación que tiene entre tornillo y tornillo es muy superior a la que lleva esas torretas tendría que quitar esto y poner unas que las hay que las hay de medida normal no medida Usbarna y entonces ahí en esas en esas montar todo el sistema este otra opción es que el manillar no está mal el que la moto lleva no me gusta la barra que tiene en el medio eso lo odio es quitarle esa barra ponerle el suyo y montarle los paramanos con los puños nuevos esa también es una opción y no montar este manillar que el otro día estaba pensando yo lo sé que da mucha casualidad ahora que no te va bien el otro día estuve pensando cuando me llegó todo que manillar rojo con los paramanos rojos con la cadena roja con el plato rojo y dije a ver si le estoy metiendo un porrón de rojo porque pensar que los puños van rojos pero los paramanos también se los voy a poner rojos a lo mejor dejarle el manillar de serie sí no lo voy a levantar que yo lo quería levantar un poquito no lo voy a levantar de momento bueno pues de momento volvemos atrás esto lo quitamos y vamos a volver a poner su manillar ahora cuando lo tenga puesto esta barra de aquí en medio es que las odio de verdad las odio ahora cuando lo tenga puesto le voy a poner los puños y tal y seguimos con el tema este va ya tengo aquel para manos puesto voy a poner este problemilla el bujero este no me cabe bien esto por un pelo de nada o hago más grande el bujero o reduzco un poco esto esto lo reduzco yo en un segundito ahora vengo bueno ha llegado el momento de ponerle los espejos a la moto y vamos a hacerle helicoil ¿por qué? porque aquí tengo una rosca de 6 y aquí tengo una de 8 no enrosca bueno un helicoil ¿qué es? pues es yo voy a meter en la rosca de 8 voy a meter una rosca enroscada espérate te lo enseño porque si no esto es un helicoil esto yo ahora lo enrosco aquí y al enroscarlo de hecho este no lo voy a enroscar porque este está roto y quedaban dos pero se ve que el BB se ha cargado uno y ha dejado este roto ahí en la caja y están pedidos y llegarán el lunes bueno mi gozo en un pozo esto ¿ves? yo lo estoy metiendo ahora con la mano pero esto tiene un pivotito que es para meterlo ahí y luego ahí sí que enrosca esto pues a falta de esto se va así falta de ponerle el lunes los dos espejos y las partidas de frenos la moto está terminada es muy tarde es la 1 y 50 si arranco la moto a estas horas yo sé que queréis oír el escape pero si arranco la moto a estas horas pues siempre puede haber alguien que se enfade ¿no? porque es bastante tarde pero como a mí eso nunca me ha importado pues vamos a arrancarla contacto la moto está completamente fría y esto es una moto hecha en ViviMotos y esto es el otro día me preguntaba a uno oye el humo que tira la moto a ver la moto la monté entera bañado todo en aceite con grasa con tal y no he salido a rodar están todas las válvulas están todo lleno de aceite entonces necesita la moto salir darse una vuelta y lo quema todo ahora mismo por eso tira ese humo es normal es normal el vídeo lo que es la parte mecánica y la moto en sí está terminado creo que me he ganado el like que te suscribas que bla 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 pero el vídeo no termina aquí te voy a pegar ahora una chapa así que todos los de motos mecánica y tal hasta luego chavales espero que os haya gustado el vídeo y tal el resto el resto que daros que os voy a pegar una chapita sobre las motos y la vida va me siento esta me la he ganado una no dos hace un tiempo me dice dijo en un comentario un chico ese tío tenemos la misma edad pero cuando te pones a hablar de cosas de la vida y tal te juro que te escucho con una atención tremenda es halagador que te digan eso no soy mejor ni peor ni nada lo que pasa es que cuando fui deportista viajé por todo el mundo entero por todos los sitios estuve en África por la zona de a tomar viento un montón de veces Europa Estados Unidos Sudán en todos los lados cuando uno ve tanto mundo tanto tanto digamos que tiene una mente así como más más abierta aparte que la vida me ha tratado muy bien y también me ha dado muchas patadas entonces uno aprende en muchos comentarios muchos o la gente se ríe o no lo entiende o tal chico es que una Guparna no tú dos es que no puedes tener una moto normal es que tal es que madre mía es que eres masoca es que no sé cuánto es que para allá te voy a explicar esto te lo voy a explicar y vas a terminar haciendo así verás me podría comprar una Honda o una Yamaha fantástica moto y se acabaron los problemas bueno te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo con los coches porque a veces con los coches es más fácil de entender un coche que muchísima gente podemos acceder a él porque no tiene un precio desorbitado que es muy buen coche y que es muy bonito es el Audi A3 un coche que no es muy grande que cuando eres joven y tienes un trabajo más o menos pues me compro un Audi A3 que es muy buen coche es muy bonito pues muy bien o tú o yo que tengo ahora 43 años mis hijos están a veces conmigo otras veces con la madre mis dos hijas mayores pasan un poco ya de mí porque ya van un poco a su bola pues no necesito un coche muy grande pues un Audi A3 es muy buen coche es muy bonito va muy bien es verdad y tú dices que sí, que sí que no me lo cuentes más que es verdad que es muy buen coche que es bonito y que va bien vale cierto me compro uno me voy a comprar un Audi A3 muy bien pero ahora voy a salir por ahí por esa puerta y ahí fuera hay 35 Audis A3 aparcados en esta calle hay uno en la perpendicular hay dos en la de arriba hay otro el vecino de allá arriba tiene otro y yo tengo el 36 que tengo buen coche y que es muy bonito pero cuando yo bajo al garaje ¿sabes? y veo mi Audi A3 ahí es rojo precioso como el de Juan como el de Antonio como el de Pepe luego está el azul el amarillo de tal y tal pero hay tantos Audis A3 porque todo el mundo porque todos vivimos en una rueda en la que nos dicen tienes que comprarte esto porque esto es lo que va bien porque esto no te va a dar problema porque esto tal y tú te lo compras cierto te lo compras pero igual que tú se lo compran todos los demás ¿y qué ocurre? que la ilusión la ilusión cuando tú vas al garaje a ver tu Audi A3 y el garaje no lo tienes en tu mismo edificio lo tienes en la calle de allá cuando vas a ver tu Audi ya has visto 3 por el camino y el tuyo es exactamente igual que los otros entonces tan bonito y tan bueno que es verás el mundo en el que tú estás viviendo que es el mismo en el que vivo yo es los rusos invaden Ucrania los ucranianos están muriendo en Bagdad han puesto una bomba han muerto 40 chiíes no sabes lo que son ni chiíes ni nada pero han muerto 40 Estados Unidos no le gusta el país tal porque tiene no sé qué y van y lo invaden y te venden en la televisión que es por tu bien y que te están salvando que tu mujer va al Mercadona y ahora está todo carísimo que el recibo de la luz que el kilovatio tú no sabes lo que es un kilovatio pero bueno el kilovatio todos ya sabemos ya el kilovatio es lo de la luz y eso se puede no tienes ni idea pero el kilovatio 250 euros un kilovatio tú y su puta madre ya es mucho porque antes lo pagábamos a 20 o 30 ahora 250 porque la gasolina está a 2 euros el mundo en el que tú vives esa caja tonta que tenemos todos en casa que se llama televisión el móvil las noticias todo todo a ti el bombardeo que te llega tiende al desequilibrio tiende a joderte tiende a hundirte tiende a todo es malas noticias todo es chungo todo es malo la economía se va a la mierda viene recesión los precios van a subir ojito con lo que viene ahora el gas en invierno no vamos a poder tal no, 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 no si tú no haces nada por contrarrestar ese desequilibrio en el que vivimos te vas a la mierda estadísticamente está demostrado que desde hace unos años hacia acá pero hacia acá ya poco y hace unos años poco el medicamento que más se vende en el mundo es el de la depresión y la ansiedad ese tipo de medicamentos son los más vendidos en el mundo en el mundo muere gente de malaria de cáncer de sida muere de todo esto bueno pues el medicamento los medicamentos que más se venden son para la depresión y la ansiedad normal normal en el mundo en el que vivimos entonces tú tienes que hacer algo tú tienes que hacer algo y qué tienes que hacer pues lo que tienes que hacer es vivir con ilusión con motivación con ganas de vivir eso cómo se hace a ellos a los que están por arriba de nosotros lo que les interesa es que vayas a trabajar cobras pagas y calladito no des problemas no molestes cómprate un Audi A3 que es buen coche no te va a dar mucho por culo no gasta mucho y venga y tírale yo me podría comprar una Honda una yo que sé una X-Adventure de esa una X-Ad muy buena moto como la de mi amigo Manu una 7,5 es buena moto y me la pongo en el garaje y un domingo que quiera dar una vuelta y el resto de los días una moto de esta es un problema esto es un problema pero cuántas veces me has visto poner una sonrisa de felicidad cuando la he montado cuando la he cerrado cuando ha arrancado por primera vez tú sabes qué ilusión tengo yo con este proyecto sabes qué ganas de terminarla de darme una vuelta de ese momento tú no tienes esas ganas con un Audi A3 ni de coña porque hay 35 dime la verdad ahora que me estás viendo dime la verdad antes de mi canal antes de estos vídeos de mis Usbarnas 510 cuántas habías visto por la calle a lo mejor conocías el modelo porque hay gente que a lo mejor le gusta este mundillo y sabían cuántas ves por la calle aparcadas cuántas ni una y con suerte una vez visteis una yo tengo dos yo entro todos los días por la puerta de bebimotos todos los días y las miro porque me tienen enamorado porque me encantan y les pego el vistacillo ahí están y me dan ilusión y ganas de tocarla y me duele la cabeza con ellas pero qué hago me compro una onda que no me duela la cabeza pero que tampoco me da ilusión y sigo metido en esa rueda de que todos tenemos que hacer siempre lo mismo todos igual todos ahí sabes lo que estás haciendo sabes lo que estás haciendo estás esperando a morir tu vida se ha acabado que el coche gaste poquito que no me dé muchos problemas que es que este es bueno no voy a correr mucho para que ni se rompa ni gaste ni voy a hacer esto ni voy a hacer lo otro es que está la cosa muy mal no voy a gastar no voy a quitar qué estás haciendo entonces esperar a morir bueno pero igual muero con 90 años amargado perdido mira te voy a poner otro ejemplo que te va a gustar también sabes por qué hay tantos divorcios tantos tantos ¿sabes por qué hay tantos novios que dejan a la novia novias que dejan al novio maridos que dejan a la mujer mujer que dejan al marido ¿sabes por qué hay tantos tantos tantos? tu mujer que a lo mejor está hasta el lado tuyo está viendo el vídeo o tu marido si eres tú la que me estás viendo voy a hablar de nosotros tu mujer que es muy guapa que además es muy buena tía es muy buena persona y coges y la dejas ¿sabes por qué la dejas? porque no te da miedo dejarla ¿por qué? porque sales ahí fuera y mañana tienes a otra que está más buena que tu mujer y encima es mejor persona que tu mujer incluso porque hay 200.000 tías porque hay 200.000 tíos ¿eso a qué te lleva? a que no valoras una mierda a tu mujer porque como tú escucha y que si te gusta bien y si no es lo que hay y si no y mañana estás con otra con otra que está de puta madre la tía o el tío que está de puta madre es que hay 200.000 pero piensa en lo que te voy a decir ahora te vas a una isla desierta con cuatro colegas tuyos y tu mujer solamente fin ¿tú sabes si mandas a tu mujer a tomar por culo lo que va a pasar? que otro de tus amigos se la va a cepillar y tú te vas a quedar haciéndote dos pajas y mirándolos y escuchándolos ¿cómo? a mi mujer yo no la pierdo porque estoy aquí solo en esta isla y yo si mi mujer ahora mismo y encima que se vaya con otro me busco una palmera y me tiro ¡ah! como ahora no puedes cambiarla ahora sí tiene valor ¿verdad? ahora sí es importante ahora sí que la quieres ahora sí que cualquier ¿por qué? porque no puedes darle una patada y cambiarla por otra ¿qué pasa con el Audi A3? que hay tantos que el tuyo que también es bueno te importa una mierda no te hace ilusión tu mujer no te ilusiona ¿no? porque estás harto de ella porque me grita y me voy con otra no te estoy hablando de que dejes a tu mujer pero te hablo de cómo funciona esta vida intenta verlo de forma más global así funciona la vida yo tengo estas motos y no es casualidad de que tenga estas motos ¿tú has visto alguna vez una Iosuncarion? pues yo tengo otra yo tengo una y tú no la has visto nunca no has visto ninguna aparcada o sea coño ¿tiene dos motos raras? no tengo también una Iosuncarion hostia es verdad el de Vivimotos también tiene una Iosuncarion espera ¿cuántos bolleros de Berna has visto? muy poquitos y si has visto alguno por la calle alguna vez es porque después de ver el mío has dicho mira como el de Vivimotos el perro es que no hay pastores alemanes bonitos preciosos pero ¿cuántos pastores alemanes has visto? 300.000 ¿tú ves un pastore aleman por la calle? un pastore aleman pero ¿ves un bollero de Berna como el mío? hostia mira, mira, mira y es bonito el perro a mí me pasa todos los días cuando voy con el perro por ahí por la calle que la gente mira que bonito el perro ay que bonito mira, mira, mira sí es que no hay perros más listos que el mío el mío es muy tonto ¿hay perros más listos? claro que hay perros más listos es que no habrá sí pero yo estoy enamorado de mi perro a mí me encanta el otro el Golden es más listo es más tal pero el bollero es muy especial y tengo una yosuncarión que es una mierda de 125 pero es muy especial y tengo dos Uffarnas que son muy especiales esto me da ilusión me da vida tú te has comprado la moto que tú soñabas o la moto que debías comprarte ¿tienes el coche que te querías comprar o tienes el coche que debías comprarte? bueno es que cuando me casé y nació la niña pues cambiamos el coche ¿por qué cambiaste el coche? tú cuando eras joven y te compraste tu Golf GTI que molaba que flipas nació la niña y te compraste un monovolumen diésel es que tiene más espacio y gasta menos ¿y ahora qué? es que el coche el carrito cabe bien y me gasta cuatro litros a los cien y entonces ¿qué estás esperando ya? ¿a morirte? es que yo esa parte nunca la he entendido por eso yo yo sé que yo soy el raro yo sé que en mis grupos de amigos no tengo demasiados pero yo siempre he sido el raro cuando en navidad la gente me dice es que eres muy tal tienes 365 días al año 365 días para comer gambas y comes gambas el día 24 y el día 31 los días los dos días de 365 los dos días más caros de todo el año el día 8 de enero tienes las gambas a 40 euros y tú las has comido dos días antes a 150 euros es que como todo el mundo las come pues yo también tú eres tonto yo sé que yo soy el raro que yo soy el que no me como las gambas que yo sé que todo el mundo se disfraza en carnaval y yo no me disfrazo en carnaval porque yo todos los borregos a disfrazarse todos los borregos yo no me disfrazo en carnaval yo nunca en mi vida me he disfrazado en carnaval nunca en mi vida nunca me he puesto a celebrar fin de año y a ir de fiesta jamás que sí que yo soy el raro que es que tú también Ezequiel ya pero yo hoy me puedo hinchar a comer gambas a 30 euros y tú vas a ser el imbécil que las vas a pagar a 150 euros el día 24 porque como todos lo tienen que hacer tú también te lo repito te compraste la moto que te gustaba de verdad de tus adentros o la que debías tienes el coche que te gusta o el que debes es que debo tener este hombre es que mi situación ¿qué pasa? que no hay coches de cuatro asientos espectaculares no es que tiene que ser monovolumen porque tal y tiene que ser diésel porque bueno pues mira te compras un coche diésel que gasta muy poco te pones en tu casa tal y ya está y te pones así a esperar a ver si un día dentro de 50 años te mueres pero bueno vivió hasta los 90 pues a mí matarme con 58 pero feliz y que tenga ganas de levantarme que no es este sábado el primero al que vengo al taller vengo muchos pero es que vengo solo porque vengo con ilusión ilusión tengo ilusión por tocar mis motos tengo ilusión por disfrutarlas y yo disfruto tocándolas planteate todo esto que te acabo de decir que quizás a lo mejor entiendes mejor para todos esos que me habéis dicho en los comentarios de por qué tengo estas guzmanas que vaya dolores de cabeza que tal pues tengo dos guzmanas tengo un Ayo Suncarion tengo un bollero de Berna y como coche tengo un Land Rover Freelander que di tú que hay muchos hay tres pues yo también tengo otro todo raro todo raro bueno pero me da ilusión un saludo a todos ¿qué es lo que más? yo me da el bus yo me da el bus